Estamos muy contentos, muy agradecidos Esta es una mañana preciosa, una mañana de adoración Una mañana también de conmemoración, una mañana de recuerdos Para nuestro pastor y su siervo es una mañana muy especial Lo creemos y lo vamos a recibir con esta alabanza que a él le gusta tanto Señor mi Dios, al contemplar los cielos Señor mi Dios, al contemplar los cielos Enfírmame, doy gracias, estrellas mil Al oír tu voz, en los potentes vuelos Miimal, mi corazón ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Cuán grande es Él! ¡Cuán grande es Él! Mi corazón redona la canción ¡Cuán grande es Él! ¡Cuán grande es Él! Mi corazón entona la canción ¡Cuán grande es Él! ¡Cuán grande es Él! Mi corazón entona la canción ¡Cuán grande es Él! ¡Cuán grande es Él! Mi corazón entona la canción ¡Cuán grande es Él! 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 Mi corazón entona la canción ¡Cuán grande es Él! ¡Cuán grande es Él! ¡Cuán grande es Él! ¡Cuán grande es Él! Amén, le damos gracias a Dios Y a los hermanos por qué me gusta tanto este himno Bueno, fue el himno que la abuelita de mi esposa Ella murió de 97 años Y a ella le encantaba que le cantara este himno Yo no lo entendía Estaba en el mundo Estaba perdido Tiene 18 años Pero este corito y luego leer la Biblia Me hacía leer la Biblia Luego me llevó a la iglesia metodista Y aquí estoy Desde los 18 años que Dios me recogió Estoy aquí perseverando y caminando Y cada día he tratado de hacerlo mejor Que algunas cosas no han salido buenas Yo creo que Dios con el tiempo nos ha ido ayudando Dios me permitió trabajar dos años continuados en la iglesia metodista En la parte nueva, en la parte del costado Trabajamos mucho en esa iglesia Pero le doy gracias a Dios porque a Dios sea toda la gloria A Dios sea toda la gloria Y estoy agradecido por el tiempo que Dios nos ha dado Ya que hoy día Ya que hoy día Dios en 72 Dios nos llamó a este mensaje Y luego este lugarcito era pequeñito Como de 3 metros por 9 Estaba Estaba sin callar para acá Tenía techo de fonola Y después Ya empezó a crecer 73 Crecido más Con la familia Peralta que llegó Una de las cosas Una de las anécdotas de aquel tiempo Quizás mi hermano no se acordará Que nos tiraban muchas piedras Pero Y este techo De aquí hermano Estaba con fonola Pero ustedes no van a creer hermano Ni una piedra pasada abajo Quedan ahí en el aire Amén Dios siempre nos cuidó Amén ¿Usted cree que Dios siempre nos cuida? Amén El profeta dice Que Él siempre tuvo cuidado de usted Y ahora usted cuida de su palabra Amén Porque no importa Donde estuvimos mi hermano No importa de a donde vinimos Dios siempre nos cuidó A mí una de las expresiones proféticas Que me gustaron cuando leí la historia Y es que Él dice Que si Dios No lo hubiera cuidado Él habría sido un asesino Cuando no aguantó La cantidad quizás de insultos De menosprecio de esos jovencitos Que fue a su casa Tomó el wish Entre 16 balas Y salió al camino Lo encontró ¿Cuál de ustedes quiere morir primero? Y el wish Este hace así Y la bala sale arriba Y empezaron todas a salir No se disparó ni una Él era de un carácter terrible Pero luego que todos los chicos arrancaron Él tomó La cargó de nuevo Y disparó Y ahí salieron las balas Quien Dios los cuidó Cuando no éramos nada El Señor Jesucristo Así que en eso estamos contentos Y agradecidos Por eso que mi hermano Leiva Que está aquí sentado En estas bancas No se sienta mal Cuando lo tomo como ejemplo Que a él A un metro Un metro y medio Le dispararon cinco balas Estando en el mundo Y no le llegó ni una ¿Quién nos cuidó mi hermano? Puede estar agradecido mi hermano Puedo ser más que agradecido Que estando Siendo malos Dios nos cuidó ¿Cuánto más ahora Que estamos mejorando? Amén Amén Así que Una de las cosas Que siempre admiré A su siervo Que él nunca se engrandeció Y él siempre colocó En primer lugar Al Señor Jesucristo En un mensaje Él dice Él nunca ha puesto Su nombre sobre mí El único nombre Que fue puesto Fue sobre el nombre Del Señor Jesucristo Amén 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 Aquel que no nació Aquel que no nació De carne Aquel que venía Engendrado Por Dios Amén 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 En ese nombre En el nombre del Señor Jesucristo Amén Para mí Mi hermano Es muy especial Este himno Mi hermano Porque fue el primer himno Que canté Viniendo del mundo Viniendo de una era De rock and roll Una era Una era de virjales Una era de El autor que le gustaba A usted Hermano Blas ¿Cómo se llamaba? Ese de música Peterson ¿Cuánto era? Floyd Peterson Esa Ahí también me acordé Ah Pero de ahí Dios nos sacó Mi hermano Ahí me sacó De las cuecas Me sacó De las acordeones Y le damos gracias Porque Dios Cuando lo Lo trae Él lo cambia Amén Amén Era un Empedernío fumador De las de siete años Le robaba cigarro A mi abuelita Que tenía negocio Y fumaba Por mono Que fue ya Fue costumbre Comía hasta los 22 años Que Dios me llamó A este mensaje Y cuando entré Por aquellas puertas Dios sacó El vicio para siempre Si Dios nos llama a usted Dios lo llama a mí Dios lo va a sacar De todos los delitos Amén Si usted fue un mujeriego Dios le va a quitar ese vicio Amén Si usted fue un enamorado Dios le va a quitar ese vicio Amén Si usted fue un mano larga Dios le va a quitar ese vicio Amén Amén Porque Dios Viene para Transformar Amén Ojalá Dios nos ayude a nosotros Vamos a estar orando Mi hermano Y luego vamos a estar presentando Un niño que ha nacido Mi hermano Omar Jeú Y esperamos que sea Una gran bendición Vamos a orar por las peticiones Padre te damos las gracias Estamos muy agradecidos Padre Muy contentos Amén De que tú Hayas permitido Padre Mantenernos Por estos 45 años Señor Que tú Nos llamaste Tú nos escogiste Tú obraste En nuestra vida Y hoy día estamos Con un deseo profundo Como la palabra Hablaba el viernes Aviva lo que está dentro Estamos creyendo Y orando Padre Como decía tu palabra Volviendo al principio Que mejor que volver Al principio Del principio En el cual tú nos creaste Y que éramos Pensamientos eternos Y luego Esos pensamientos eternos Fueron expresados Y luego se materializaron En carne No importó La naturaleza de papá No importó La naturaleza de mamá Pero ahí venimos Señor Y ahí en nuestro vientre En esa gestación Tú nos cuidaste Señor Tú permitiste Que nada normal sucediera Y si hoy día estamos Aquí vivos Padre Es porque tú Siempre nos has cuidado Yo soy Jehová Tu redentor Que te formé En el vientre Tú nos cuidaste Quizá En ese nacimiento Incorrecto Pero Iba a tu simiente Iba a tu predestinado Y tú cuidaste Al predestinado Tú cuidaste Al que escogiste Al que colocó Su nombre En el libro Gabriel Cordero Y en el cual Pasaron 18 años Y tú lo llamaste Ahora Te damos las gracias Te damos la honra Te damos la gloria Porque hoy día Estamos volviendo A nuestro principio Sabemos que en un abrir Y cerrar de ojos Nuestros cuerpos Serán transformados Estaremos un tiempo En esta tierra Y luego regresaremos A una edad De cena Esperando que tú Purifiques esta tierra Y volveremos a cumplir Y volveremos a cumplir El espacio De tiempo Que tú dejaste Para tus novias Para tu esposa Señor Te damos gracias Y cada hermano Y cada hermana Aquí te da gracias Los hermanos Y la hermana Que han traído Gracias Acciones de gracias Señor Nos sentimos contentos Y agradecidos Porque sabemos Que sin ti Nada somos Ni nada Seremos Aquí estamos Señor Te doy las gracias También esta tarde A nuestra hermana Irene Señor Que muchas Noches Nos quedamos Ahí en su casa A dormir Y luego Nuestro hermano Pedro Se iba a trabajar Y nosotros Quizás Algunos tomamos Desayuno Y nos venimos Para casa Le dimos Bastante trabajo En ese principio Pero tu gracia Y tu misericordia Le ha guiado Padre Para que hasta este día Este parada Padre Creyendo Y amando Más tu palabra Más que al principio Porque nos sentimos Muy agradecidos Nos sentimos Tan contentos Señor Que no tenemos Palabras Para expresar Lo que tu Estas haciendo Con nosotros Como dice En el mensaje Acusación Permite que la Reflexión de Cristo Se refleje A través de mi Señor Permite que la Reflexión de tu palabra Se ancle en mi alma Y luego de mi alma Se represente Y haya una Verdadera reflexión De tu palabra Señor Saca todo Lo charlatán De mi Señor Saca todo Lo que esté Demás en mi Y hazme Un creyente Real y verdadero Porque sabemos Reconocemos Que estamos Aquí creyendo Que tu eres Nuestro amparo Tu eres Nuestra fortaleza Estamos Pero muy Muy agradecidos Bendice A cada hermano Y cada hermana Cada hermano Y hermanos Que están Oyendo Esta mañana Que están Conectados Nuestros hermanos De Lanco Señor Nuestros hermanos De Valdivia Nuestros hermanos Señor De Osorno Nuestros hermanos Ahí en Padre Las Casas Señor Nuestros hermanos De Victoria Nuestros hermanitos Ahí en El Salvador Señor Nuestro hermano Briones Sea tú con él Señor Su familia Mi hermana Mi hermana Ahí en ese lugar De Copiapó Tu Espíritu Santo Sea con ella Señor Guiándola Y guardándola Padre En la armonía De tu palabra Sabiendo que tu palabra Es fiel Y verdadera Y te ruego También por los hermanos A veces A nivel mundial Que ellos dicen De que encontré Su página Estamos siempre Conectados Y ha sido Una gran bendición Para mí A mi hermano La familia Reyes De Idefinix Arizona Que ellos están Conectados Señor Tu gracia Y tu amor Sea con ellos Señor Tu misericordia Sea ayudándoles Señor La iglesita De nuestro hermano Campos Ahí en Houston Texas A mi hermana Bisuela A mi hermana Noria del campo Todas mis hermanas Que están conectadas Esta mañana Sea una gran bendición Para ellas Que tu Espíritu Santo Sea guiándola Guardándola A mi hermano Nuestros programas Nuestros programas Nuestras predicaciones Así te damos la gloria Te damos la honra Te damos la alabanza Porque tú eres Tú eres nuestro amparo Tú eres nuestra gracia Que has tenido Para con nosotros Te damos la honra Te damos la gloria Te damos la alabanza A mi hermano de México Que han estado Escuchando los mensajes Los hermanos Que han pasado Tantos problemas Este último tiempo Oramos para que Seas tú con ellos Señor Oramos para que Tu gracia Y tu amor Les desfortalezca Señor Han tenido un terremoto Y han sufrido Y han tenido Grandes piscinencias Pero Señor Sabemos que estamos En dolor de parto Pero tú eres Nuestro amparo En nuestras fortalezas Señor Te damos las gracias Y nosotros ahora Se dimos gracias Señor Porque tú mereces Toda la gloria Toda la honra Toda la alabanza Está en nuestras manos Así que a ti nos rendimos Esta mañana Gracias Gracias Señor Te lo damos en el dulce nombre Del Señor Jesucristo Amén 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 Saluda a su hermano Y a su hermana Mientras pasa aquí la familia 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 Santibáñez Mazoli Lo ha acompañado Su abuelo Carlos Mazoli Y su abuelita Se me olvidó su nombre Adriana Eliana Así que Esperamos que sea Una gran bendición Y el abuelito Que bueno Primero 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 Nieto A mi hermano Omar Santibáñez Y nuestra hermana Gloria Esperamos que sea Esperamos que sea Una gran bendición Esperamos que sea Un niño Que no despierte En la noche Porque cuando despierten En la noche Nos sacan Lo que no tenemos Nos sacan Paz Y esa paz Cuesta Adquirirla Más Si tenemos que trabajar Temprano A Hacer proyectos Y todo Entonces Y el niño que llore Toda la noche Y ahí Tengo mi esposa Estos días que estaba Enferma A veces en la noche Termina Y uno Está preocupado ¿Qué va a pasar? Señor Mira lo que está pasando Y no Ya todo Ya no No se levanta bien El cuerpo anda Así que Dios te dé paciencia Amén Antes de hablar ¿Esto es esto? Que ojalá Dios De gracia Vamos mi hermano A leer la escritura De Marcos 10 Versículo 13 Y le presentaban Niños para que los tocase Y los discípulos Rependían A los que los presentaban Viéndolos Jesús Se indignó Y le dijo Dejad A los niños Venir a mí Y no se lo impidáis Porque de los tales Es el reino de Dios De ciertos digo Que el que no reciba El reino de Dios Como un niño No entrará en él Y tomándolos Los brazos Poniendo las manos Sobre ellos Los bendecirán Amén Omar Ayúd Ay, ay, ay No te quejes Ay, ay, ay Ay, ay Padre Te damos las gracias Aquí mi hermano Omar Y nuestra hermana Verónica Han traído Esta criatura Padre A tu palabra Para ser presentada Pero nuestras primeras Palabras Señor Son de darte Las gracias Que tú seas Cuidándolo A ellos Señor Que Jesús Te ha dándole El sustento Y el pan Para que nunca Esta criatura Le falte Padre Dale tú La paciencia Y el amor Que tú nos das En tu palabra A su padre Para trabajar Para darle El sustento Para que nada Le falte Este niño Y dale De tu amor Y de tu gracia A mi hermana Verónica Para que cuando Él vaya creciendo Le vaya leyendo Historias de la Biblia Historia de tu palabra Y guíen a este niño Es la guianza De tu palabra Señor Permite que mi hermana Verónica Que la que estará Más tiempo con él Sea tu gracia Bajando Padre Y que nunca En ella salga Palabra contraria Delante de este niño Contra su esposo Ni su esposo Nunca tenga Palabra Contraria O negativa Delante de este niño Contra su esposa Permite que la armonía Y el amor De tu palabra Sea guiándolo Y guardándolo Y ahora Señor Jesús Venimos delante De tu presencia Presentamos A nuestro hermano Omar Recibelo Recibelo en tu reino Padre Te pedimos la gracia Y la misericordia Que seas tu cuidándolos Seas tu protegiéndolos Sea tu gracia Y amor Cuidándolo De tanto peligro Que hay en esta hora Que el mayor cuidado Está en tu palabra Te damos las gracias Te damos la honra Te damos la gloria Recibelo en tu reino Padre Y permite que ellos Como matrimonio Siempre lo traigan A tu palabra Porque tu palabra Es fiel y verdadera Así que te rogamos Que tú lo seas recibiendo En el dulce nombre Del Señor Por Jesucristo Amén 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 ¿Estamos contentos? Amén Amén Cantamos un corito más Y dejamos a nuestro hermano Vicente Peralta Aquí en este lugar Me dijeron que me bajara yo Porque estaba muy fome Amén Cantamos un corito mi hermano Pase, pase Amén 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 Salir a su entorno, las señales de su perdida, en este rumbo a cumplernos de estar. Salir a su entorno, las señales de su perdida, en este rumbo a cumplernos de estar. Y en regreso voy a mi casa, para vivir con mi Padre, al lugar que he preparado, para su esposa amada. Salir a su entorno, las señales de su perdida, en este rumbo a cumplernos de estar. Salir a su entorno, las señales de su perdida, en este rumbo a cumplernos de estar. Salir a su entorno, las señales de su perdida, en este rumbo a cumplernos de estar. Salir a su entorno, las señales de su perdida, en este rumbo a cumplernos de estar. Salir a su entorno, las señales de su perdida, en este rumbo a cumplernos de estar. Salir a su entorno, las señales de su perdida, en este rumbo a cumplernos de estar. Salir a su entorno, las señales de su perdida, en este rumbo a cumplernos de estar. Amén. Y eso es grato, es grande, mi hermano, que Dios hasta aquí nos haya sostenido. Entonces podemos decir fehacientemente, hasta aquí me ayudó. ¿Verdad que sí? Así que estamos contentos, hermano, vamos a escuchar a este jovencito que Dios salga misericordia. ¿Sí? Tenemos un curito, ¿podrías contar ese que me gusta a mí? Muy difícil, ¿o no? Misericordias. Me gusta, mi hermano, perdónenme, a lo mejor son medio fanáticos, pero me agrada profundamente. ¿Sabe por qué? Porque si no es por misericordia, usted y yo no estamos aquí. Así de simple, mi hermano. No hay mérito humano, es gracia, gracia, gracia. Así que Dios nos bendiga en este día, ¿verdad? Si lo podemos cantar, sería bueno. Misericordia, mi vida cambió, misericordia, mi vida mi vida mi vida cambió Misericordia, mi vida mi vida mi vida mi vida mi vida cambió Misericordia, mi vida cambió Misericordia, mi vida cambió Misericordia, mi vida cambió De que haber caído mi alma perecido Misericordia, mi vida cambió Misericordia, mi vida cambió Misericordia, mi vida cambió De que haber caído mi alma perecido Misericordia, mi vida cambió 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 cambió Dios le bendiga mi hermano démosle un aplauso a él gracias padre, gloria a Dios gracias, gracias todo es gracias, amén oh mi hermano, piénsale un momento si no hubiera sido por su misericordia donde estaríamos mi hermano pero fue la gracia que pudo más así que Dios le bendiga este día mi hermano, queremos ser bendecidos, deseamos estar contentos, agradecidos porque tenemos un testimonio, Dios me sacó, él bajó al blodazal del pecado mi hermano y se acordó de mí, así que gracias padre estoy de paso en esta tierra corto tiempo aquí estaré soy peregrino y extranjero anhelo a casa un día volver su sangre el camino ha limpiado pronto a mi hogar regresaré y abrazaré a mis amados y a mi Jesús volveré a ver volveré 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 a mi casa volveré a mi ciudad a mi patria celestial ciudadano ciudadano soy del reino allí tengo mi destina mi morada está en el cielo cuerpo de gloria él me ha preparado volveré a mi casa volveré 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 a mi ciudad a mi patria celestial ciudadano soy del reino allí tengo mi destina mi morada está en el cielo cuerpo de gloria el reino me ha preparado soy de un linaje escogido de nación santa sin igual de un pueblo que Dios ha adquirido un sacerdocio sin igual no pertenezco yo a este mundo vengo de un reino celestial mi familia mi familia me está esperando con ellos pronto voy a gozar volveré volveré a mi casa volveré volveré a mi ciudad a mi patria celestial ciudadano ciudadano soy del reino allí tengo mi identidad mi morada está en el cielo cuerpo de gloria el mejor preparado volveré a mi casa volveré a mi casa a mi ciudad a mi patria celestial a mi patria ciudadano soy del reino allí tengo mi identidad mi morada mi morada está en el cielo un cuerpo de gloria que me va a preparar volveré 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 y mi corona yo la rindo ante ti Y la gloria pertenece solo a ti, Señor, nada puedo comparar contigo, Dios, solo tú eres digno, solo tú eres digno. Estás cerca de aquel que clama a ti, eres bueno, bondadoso, eternamente Dios, satisface con tu amor todo mi ser, tuyo es toda gloria, tuyo es toda gloria. Eres digno, Señor, de todo nuestro, digno de recibir, oye, aquí quiero vivir, que con todo mi existir, yo te adoraré. Eres digno Señor, tengo honor, digno de recibir poder, yo te quiero vivir, y con todo mi existir, yo te adoraré. Eres digno Señor, tengo honor, digno de recibir poder, yo te quiero vivir, y con todo mi existir, yo te adoraré, honraré. Te exaltaré, tu nombre oh Dios, yo te adoraré, honraré. Te exaltaré, tu nombre oh Dios. Estás cerca de aquel que llama a ti, eres bueno, bondadoso, eternamente Dios. Si a mis pases, con tu amor, todo mi ser, tuya es toda gloria, tuya es toda gloria. Eres digno Señor, tengo honor, digno de recibir poder, yo te quiero vivir, y con todo mi existir, yo te adoraré. Te adoraré, honraré, te exaltaré, tu nombre oh Dios. Eres digno Señor, digno Señor, digno de recibir poder, yo te quiero vivir, y con todo mi existir, yo te adoraré. Te adoraré, honraré, honraré, te exaltaré, honraré, te exaltaré, tu nombre oh Dios. Te adoraré, honraré, honraré, tu nombre oh Dios. Te adoraré, honraré, honraré, tu nombre oh Dios. Te adoraré, honraré, honraré, te exaltaré, tu nombre oh Dios. Te adoraré, honraré, 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 tu nombre oh Dios. Te adoraré, honraré, honraré, honraré,혼 다음에 oh Dios. Te adoraré, honraré, 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 miır cheerio nagu Sujima Actor Gloria a Dios, que Dios le bendiga a esta jovencita, mi hermano y que la gracia del Señor sea cuidándolo así como me ha cuidado a mí así que estamos agradecidos y contentos que Dios nos permita este día así que relájese un poco, porque veo que realmente estamos muy pendientes de cosas ya, relajémonos un poco, estamos en la casa del Señor Él se acordó de mí, se acordó de usted, así que estamos alegres saludamos a cada uno de ustedes, mi hermano, verdad a los hermanos que acompañan, mi hermano, mi espiada y a cada uno de ustedes, estamos agradecidos ahora vamos a entrar, hermano, un pequeñito, no quiero ser monótono en esto amén, pero rompamos un poco el esquema no estoy tan pendiente de la hora que se está arrancando el devocional no importa, hermano, relajémonos celebremos nuestro cumpleaños espiritual así que gracias, padre, yo estoy aquí, eso es yo siempre digo, hermano, estoy muy agradecido del Señor porque yo siendo un guaso con sexto preparatoria, Él se acordó de mí ¿qué más quiere, pues, hermano? y todavía ando detrás de mi yegua arando ¿ve usted? así que todavía soy guaso pero Él se acordó de mí ¡oh! ¡piénselo! ¿verdad que sí? si Dios, yo siempre digo, si Dios me hubiera dicho elígeme en la cuadra unos para que yo lo elija menos yo, ese, ese pero no y ha tenido paciencia conmigo, ha tenido paciencia con usted ¿ves? entonces cuando los años pasan, hermano, yo lo valoro porque este de afuera, hermano, mire cómo está todo arrugado, pero la cosa es que el de adentro ese se renueve ese empieza a crecer más ¿verdad? porque ha visto ahora, ¿por qué va a crecer? porque se ha dado cuenta, hermano que ha visto la mano de Dios ¡ah! yo recuerdo siempre, hermano ve usted como el profeta predicando en su día y él sabiendo quién era el hermano Brahan no había que suponer oye, ¿serás tú el Elías? no, él sabía que lo era él lo decía en parábola, hermano habrá un hombre que aparecerá usted sabe eso pero él nunca dijo ese soy yo pero usted lo vio, pues, hermano ¿ve usted? y él en su día dice denominaciones, suéltenlos porque él sabía lo que venía así que estamos agradecidos por eso ¿ves? y en algunas cuñas que yo tengo, hermano mire, nosotros comenzamos en la familia comenzamos, ¿verdad? en la iglesia pentecostal y yo puedo recordar a aquellos hermanos que ya no están ¡ah! ¿verdad que sí? por decirle a algunos bueno hermanos que hacíamos tremendo voluntario en la iglesia pastor Rojas, mi hermano y ya no están pero hay una cosa pero yo estoy todavía y espero hacerlo bien el resto de vida que queda ¿verdad que sí? entonces Dios nos ha bendecido quiero contar la raíz de esto ¿ve usted? la raíz un poquito de esto entonces dice lo siguiente yo ofrecié a Peralta recibí el mensaje de la novia en el año 1973 yo estaba cuidando a mi tía en la calle Juan Vicuña 1636 y ahí estuve yo, hermano porque me crié hasta los 7 años y yo fui ese antiguino ¿ve usted? y en el año 58 yo nos vinimos al campo y yo hasta el día de hoy amo el campo ¿qué querés que le haga, hermano? pero me agrada profundamente iré a terminar mi día ahí yo no lo sé pero me agrada profundamente eso entonces y puse la radio en la mañana y principé a buscar la radio y encontré que estaba predicando al hermano Labrín un mensaje del hermano Caldona y yo principé a ver la Biblia y era la misma palabra el hermano dio la dirección para que quisiera seguir el mensaje de la palabra de Dios yo estaba muy contenta porque es lo mismo que decía la Biblia esperé que llegara mi esposo del trabajo y le dije que escribiéramos y él me redactó la carta y la envía al día siguiente el hermano Labrín me contestó y después fueron a mi casa fue el hermano Labrín el hermano Tobar el hermano Flores y todo y hasta ahí hemos conocido todo esto ahora mamá dice he caminado pero quiero decir algo yo ayer fui a ver a mi mami ¿verdad que sí? y al rato me dice hola Tito ¿cómo estás? y después me dice ¿quién es usted? me encontré con Lautaro mi otro hermano entonces ayer le decía sí pero ¿qué en él? yo no lo conozco no mamá le decía si Dios porque ya tiene noventa y tantos años mi mamá pero yo quiero decir que mamá fue gran eslabón de todo esto a mi hermano a como los hermanos de aquí también nombramos nuestra hermana Charito nuestro hermano Rude también nuestro hermano Silva ¿verdad? y algún otro hermano hermano Julito cuando comenzamos cuando comenzamos mi hermano los comienzos siempre son difíciles yo recuerdo entre comillas que un día teníamos que traer una casa que nos donó mi hermano Pedro ella de la casa de la hermana Irene ¿se acuerda hermano Flores? y la trajimos en carretón demoramos tres horas y media de ahí a San Bernardo aquí chita hoy es una camioneta media hora ¿verdad? pero las cosas eran difíciles mi hermano quizás las apreciábamos ¿ves? yo le dije a hermano Flores se llamaba Pascual a mi yegua le dije a la mujer que ella trote nomás le dije y cuando se canse paramos hicimos dos paradas y hermano llegamos aquí hicimos un cultito son principios mi hermano y se cuentan hermano no para ser más grande ni nada simplemente quiero decirle algo para decir Dios ha sido misericordioso entonces si ustedes han llegado y vemos todo lo que Dios nos ha concedido gloria a Dios por ello seamos agradecidos ¿ves? seamos agradecidos mi hermano yo quiero que nunca olvide esto mi hermano que Dios lo eligió a usted no por mérito propio sino fue misericordia él se acordó oh aleluya gloria a Dios por eso él se acordó mi hermano ¿verdad? y hemos podido permanecer quizás cometiendo errores por mano no somos dueños de la verdad pero deseosos que esa verdad tome el control de nuestra vida deseosos que esa palabra se haga carne en nosotros deseosos que este mundo mi hermano tan oscuro vea la luz de una verdadera iglesia ¿verdad? Dios la va a tener mi hermano no se preocupe no es hecha por el hombre es hecha por Dios así que yo deseo esa es mi parte hermano que Dios les bendiga estamos muy agradecidos muy contentos mi hermano de cumplir un año más en todo esto hermano cuando entramos por esas puertas o entramos a este lugar ¿verdad? entrábamos con miedo hermano porque esta población tenía fama así que yo me acuerdo que entrábamos con harto otras veces quedábamos sin micro ¿verdad? porque la diagonal que la tomábamos llegaba hasta como tres cuadras allá y había que entrar a pie son historias hermano quizás espero que no las tome así ni lo aburra pero que son cosas fehacientes que las vivimos ¿ve usted? así que espero que Dios nos ayude hermano en este día también tenemos algunos saludos mi hermano de algunos hermanitos que enviaron saludos y yo espero que funcione ¿va? Pastor Jorge Flores en el nombre de nuestro Señor Jesucristo reciba un saludo muy cariñoso tanto para usted su esposa toda su familia y la congregación que usted dirige en este nuevo aniversario que Dios le siga bendiciendo ahora y siempre gracias por todas las bendiciones recibidas de su parte que Dios le siga bendiciendo ahora y siempre y feliz aniversario amén así sea yo le bendito hermano quiero en este día enviar un saludo cordial y afectuoso a nuestro hermano Jorge Flores por el cumplimiento de sus 45 años en el ministerio también a su congregación a grabaciones la voz de Dios al tabernáculo la voz de Dios y de paso decirles que de acá de Galera el tabernáculo gracias con mucho cariño y aprecio les recordamos y sabemos que él ha sido un gran apoyo por eso tenemos un gran cariño y un gran aprecio con nuestro hermano Jorge que Dios le bendiga que Dios le siga bendiciendo en este lugar de Salonavia en el tabernáculo la voz de Dios un saludo cordial para ellos y para toda su congregación en el nombre del Señor Jesucristo hermano Flores Dios le bendiga de parte de su hermano Pastor Juan Quijada de Granero deseándole las más ricas bendiciones en su 45 aniversario de la iglesia que Dios le ha dado junto a los santos de ese lugar a su familia a su esposa y a sus hijos esperándole las más ricas bendiciones que Dios a la vez desde su trono de misericordia y gracia son los más grandes deseos de su hermano en Cristo Jesús desde Granero Dios le bendiga mucho y Dios le guarde y Salón vamos a dar un cariñoso saludo al Pastor Jorge Flores por estos 45 años de su ministerio desde que comenzó este ministerio glorioso verdad y queremos decirle que este pequeño grupito de la destacada le ama mucho ya que él comenzó este pequeño trabajo acá verdad cuando habían algunos pequeños grupos de hermanos y Dios nos permitió seguir adelante así que estamos felices de poder saber que él está cumpliendo años es decir un aniversario número 45 y este lugarcito de la destacada está feliz de poder ver que todavía está en el puesto el deber y decirle que le amamos mucho vamos a decirle en dos momentos verdad primero Dios le bendiga hermano Flores una dos tres Dios le bendiga hermano Flores gloria a Dios Dios le bendiga gracias Padre gloria gloria a Dios shalom shalom le amamos hermano Jorge Flores Andrade amamos su ministerio que Dios siga ayudándole ricamente y aquí hay un grupito de gente que está creyendo todavía el mensaje de la hora gracias a Dios porque nos permite estar en el puesto el deber esperando ese rapto glorioso que nos aguarda así que estamos felices un gran shalom saludos cariñosos al tabernáculo voz de Dios de Cerro Navia shalom Dios le bendiga saludos a todos los hermanos ancianos aquellos que nos hemos visto hace tiempo que el Dios de Padre le bendiga ricamente shalom Dios le bendiga Dios le guarde aleluya aleluya Dios le bendiga saludos 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 oh gloria gloria a Dios si señor apreciado guerrero de la fe pastor Jorge Flores un gran hermano un gran amigo un gran ministro del señor no estoy honrando al hombre en esta hora estoy honrando a Dios porque puedo ver a Dios en usted porque le admiro le aprecio le respeto y siento que el trabajo que usted ha hecho en este país y aún en el extranjero ha sido un gran trabajo siento que ha sido de gran bendición y en este día especial cuando usted cuando la iglesia cuando la obra de Dios está de aniversario pudiéramos decir que ha sido su gracia la que le ha sostenido en medio de la batalla de la prueba de lo difícil que es pararse como un ciego de Dios pero pudiéramos pensar en Jeremías no hay un llamado tan firme tan seguro como el llamado de Jeremías Dios le dijo yo te he puesto como una ciudad inexpugnable como una columna yo te he puesto y he puesto mis palabras en tu boca y podemos ver a Jeremías después amarrado en el potro siendo torturado a las puertas del palacio del rey él dijo nunca más voy a hablar en tu nombre Señor y a veces nos sentimos así pastor cuando estamos enfermos cuando tenemos problemas pero yo quiero decirle ánimo el Señor Jesucristo está con usted sigue adelante firme y adelante no desmaye el Señor le ama y el Señor está con usted aunque muchas veces no diga una palabra aunque muchas veces trabaje y no vea la obra que Dios está haciendo pero Él está trabajando un feliz aniversario de usted y a su fina gente a cada cliente en el nombre del Señor Jesús gracias Padre hermano Jorge que el Señor Jesucristo le bendiga quería saludarlo de parte de mi familia de la iglesia de Quilpue en estos 45 años que Dios lo llamó mi hermano en el ministerio que el Señor Jesucristo le bendiga quería decirle que su ministerio y su persona ha sido un gran apoyo para esta iglesia de Quilpue y esperamos que lo siga haciendo hasta el final mi hermano quería compartirle una cita en el mensaje como fui con Moisés así seré contigo el profeta dice así ahora Josué el nuevo guerrero solo dos quedaban de los que habían salido rumbo a la tierra y esos fueron Josué y Caleb ahora Josué el nuevo comandante para guiar el ejército el segundo para tomar el lugar en donde un gran hombre como Moisés se paró eso no era una tarea pequeña y qué mandato pienso yo que es para un ministro hoy que es llamado de Dios el pararse en el lugar en donde Jesús se paró qué comisión porque todo aquel que es llamado de Dios es comisionado para pararse en el mismo lugar yo estaré con vosotros y en vosotros hasta el fin del mundo cada ministro está llamado para pararse en donde él se paró las obras que yo hago vosotros también las haréis cada ministro es ordenado de Dios está comisionado para pararse en las pisadas de Jesucristo y hacer las obras que Jesús hizo eso es un tremendo mandato que el Señor Jesucristo le bendiga hermano Jorge y nos ayude a pararnos en las pisadas que el Maestro nos dejó Dios le bendiga feliz aniversario Dios le bendiga mis hermanos estamos agradecidos del Señor en este aniversario en el cual están celebrando 45 años de mi amado Pastor Jorge Flores Andradez un saludo desde el sur de Chile y desearles ricas bendiciones a él junto a su familia junto a la congregación que desde acá del sur de Chile estamos contentos agradecidos de ser parte de este hermoso ministerio el cual yo he sido grandemente beneficiado desde la edad que Dios me llamó a los 7 años hasta la fecha ha sido de grande grande bendición así que le deseo de lo más profundo de mi corazón que Dios le dé muchos años más de vida junto con nosotros porque lo necesitamos tenemos mucho que aprender todavía así que mi hermano Jorge Flores Dios lo guarde me lo cuide mi señor y firme ya adelante hueste de la fe todo ha valido la pena somos el fruto de este glorioso y maravilloso ministerio desde acá desde el anco un gran chalón hermanos que Dios les bendiga a todos en el nombre del señor Jesucristo estoy agradecido con el hermano Jorge Flores y con su ministerio y a través de estas palabras quiero expresar mi gratitud no solamente a mi hermano como pastor sino al ministerio que lo apoya a los hermanos que están tras él porque la labor que mi hermano ejecuta no solamente me ha apoyado a mí como iglesia y como a cargo de la obra sino que a muchos hermanos más en el norte y en el sur ustedes conocen más que yo así que por medio de estas palabras y de este video quiero decir gracias mi hermano gracias a todos los hermanos que lo apoyan en el nombre del señor Jesucristo Amén Chalón mis hermanos Pastor Jorge Flores que el señor le bendiga desde la ciudad de Neuquén en la República Argentina le estoy saludando su hermano Raúl Muñoz junto con mi familia deseándole un feliz cumpleaños que Dios sea bendiciéndole grandemente en este nuevo año que comienza para su vida y que sea el tiempo donde todas las cosas lleguen a su clímax en la obra que Dios le ha dado para hacer en el país de Chile y en el exterior estoy muy contento de haberle conocido y haberle conocido en el camino de Dios que fue para nosotros una gran bendición tanto allá en Talca como aquí en Neuquén siendo el primero que vino a visitarnos y también allá en Talca el primer misionero que tuvimos que fue de gran bendición y enseñanza para nosotros así que estoy muy contento de saber que el señor le ha dado un tiempo más aquí en esta vida también recuerdo con mi esposa que usted fue la persona que nos casó y que eso fue una gran bendición para nuestra vida Shalom que el señor le bendiga que sea muy feliz en este día Muy buenos días mi fino hermano y amigo Jorge Flores Dios sea con usted en esta ocasión de marcar 45 años en el servicio de nuestro Dios Amén No hay forma de honrar ni de premiar los sacrificios aparte de decir sencillamente Dios me lo bendiga ricamente Desde cuando nos conocimos creo que en el año 84 siempre le he tenido alto respeto y confianza en cuanto al llamamiento que Dios colocó en usted y por palabra de Dios este llamamiento es irrevocable Vamos bien avanzando cada día más cerca a la puerta de la resurrección Ahí es donde encontraremos el jubileo del trabajo Dios le siga bendiciendo y prosperando en todo aspecto hasta cuando crucemos y estaremos con nuestros amados y nuestro señor Jesucristo Siga la batalla parado recto caminando con el paso correcto Amén Amén Gloria a Dios Gracias Padre Gloria a Dios que Dios nos bendiga este día mi hermano estamos agradecidos por todos esos reconocimientos que nos sirven de verdad ¿verdad que sí? Así que también agradecido y me perdonan porque no quiero ser machista mi cuñada mi esposa también para que no se sienten ellas nos han empujado también y cualquier anciana o anciano juntamente conmigo que Dios les bendiga ¿ves? se me estaba acordando de algo pequeñito ¿ves? yo cuando comencé a caminar en la iglesia pasamos por varias iglesias y a veces estábamos bien en esa iglesia pero al papá se le metía el bichito y salía y otra vez que salí sin saber lo que venía de verdad hermano ¿ah? otra vez papá así que nos cambiamos de iglesia a otra iglesia hacíamos iglesia ¿qué es? pero aquí estamos así que relájese hermano vamos a entrar a la palabra sé que a veces nos ponemos un poquito tenso ¿verdad? no se fijen la hora hermano disfrutemos ¿le parece a usted? usted cuando va a un cumpleaños nunca está bueno que no nos vamos a ir a menos que lo traten mal pues espero que no sea así así que Dios nos bendiga y vamos a entonces a recibir a nuestro hermano Peralta que es mi hermano y especial para mí por mal ah así que Dios les bendiga bendecido cada día de mi vida soy bendecido digámoslo y recibimos la palabra este día bendecido soy bendecido soy bendecido cada día de mi vida soy bendecido bendecido soy bendecido 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 soy bendecido cada día de mi vida soy bendecido 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 soy bendecido bendecido soy bendecido soy bendecido soy bendecido 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 soy bendecido 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 Cada día de vida soy bendecido Al despertar por las mañanas De las noches al dormir Bendecido Soy bendecido Bendecido Soy bendecido Cada día de vida soy bendecido Al despertar por las mañanas De las noches al dormir Bendecido Soy bendecido Bendecido Soy bendecido Cada día de vida soy bendecido Al despertar por las mañanas De las noches al dormir Bendecido Soy bendecido Soy bendecido Aleluya Aleluya Santo, santo, santo es su nombre Que bendecido Que bendecido Que bendecido Somos